Oye, mami, la cosa tan difícil, ¿sabes que yo digo la cosa tan difícil? Porque yo consumo ron, y yo antes, yo emborrachéme, tenía que comprar 3 o 4 caras de ron, y aquí, casualidad me emborrachéme. Ajá, ¿y ahora? Opro, DJ, peso, y listo, ¿y una vez? Es difícil que sea la cosa. Sí. Y más con estos políticos, hablando para... Ahora estamos en la elección, ahora que yo lo entiendo. Tú eres políticos que no tienen... Es más que no conoce a partir con toco y tío. Y prometiéndole, villas y cartillas a la gente, que si tú votas por mí, yo te voy a dar tanto, te voy a poner a trabajar ahí, por trabajar tú. ¿Será que sí? Sí, nada más de baboso. Oye, mire, en el caso de... De Leonel. Ajá. ¿Qué le hicieron fraude? ¿Qué fraude había que hacerle a ese puente para ganar? Había que hacerle fraude... No, hombre. No, hombre. No, hombre. Que tú eres una ñarra, ya, ya. Tú te fuiste. Tú tienes que quedarte tranquilo ahí. Y seguir participando en las elecciones con nosotros, los peleitas. No, yo no. Peleitas, yo no. Aclare, aclare. Porque si no te trae el problema. Mira. Oye, 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 oye. Por lo que le hicieron a Demótertelé. Demótertelé, ¿qué se llama, señor Presidente? Señor Presidente. Señor Presidente. Ese mismo. Ese dolió por eso. Porque el pato que hizo el señor Presidente. Honorable señor Presidente. Ah, ya, sí. El mejor Presidente. Ese, el mejor. Tú le vas a un trabajo, pero es el mejor. No consigo trabajo, pero es bueno. ¿Así, por qué entonces? Bueno, porque yo soy un lambón de ese Presidente. No soy un lambón. No soy un lambón. Entonces, él es sueldo. Entonces, él la tiene con contra. Pero no puede ser así. Pero una pregunta, caballero. Entonces, ¿cómo te compres el romo si no trabajas? ¡Lo pido! ¡Me pidieron! ¡Yo lo pido! Pero si ellos no dan nada, ¿cómo lo va a conseguir? ¿Cómo son ellos? La familia mía. Pero oye, que aquí lo decían. Lo malagradecido que leonés, señor director. ¡En 1924! Y ahora, Danilo. Danilo, ven que tú vas a ser Vicepresidente. ¿Qué te crees que dijo Danilo? ¿Qué dijo? Que no. Que fuera Leonel. Él le dio espacio a Leonel. En el 96 y 95. Volvió a él y le dio espacio otra vez. Él anunció para pasear. El director de la campaña. Entonces, ¿por qué estamos agradecidos? Dígame usted, señor director. ¿Qué fue lo que llegó ahí? ¿Una giramba? Eh... ¿Está de aquel lado de la calle? Sí. Estoy escuchando ahí que usted está diciendo... Baina, eh. Baina, no. Yo estoy defendiendo a mi presidente. Claro, no. Yo era para saber si... Si usted me iba a apoyar a la campaña de yo ser candidato reformista. ¡Ah! ¿Usted es reformista? Sí. Oye, ese es el partido. Yo no lo conozco. ¿Ah, no? No, no lo conozco. Tan chiquito así... Que ya yo no lo conozco. No, pues yo le iba a dar 5 millones. Usted solo no. ¡Eh! ¡Pero venga acá! ¡Pero venga acá! No, pues yo le iba a dar 3 millones de ofいう Así que llegaste a nuestromidón, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.